MUNDO VIEJUNO TRAGABOLAS TRAGABOLAS, el juego de los tragabolas, traga, traga bolas que eran unos hipopótamos de colores que tragaban bolas y el juego iba, joder, iba de tragar bolas a ver, de todas formas yo era más del cluedo, que mola decir cluedo en general en las películas o novelas de misterio el asesino siempre es el último que se queda porque si muriera al principio, me cago en la leche no habría ni película ni novela por favor, muérdeme voy a poner a Sonia y Selena que grupafa, ahora estoy de bajón porque amé a una mujer y ha muerto Jessica Fletcher, Fletcher, la morré y la amé flashback, por favor hola Jessica Fletcher, te puedo hacer una pregunta hombre pues si, ¿eres joven o vieja? ¿quieres una Coca-Cola con Bailies? no, que eso se corta, joven, soy joven, pero vieja a la vez, soy viejoven ¿viejoven? claro, como el cantante de la unión hombre, el cantante de la unión es viejo sin más de repente un hombre in the dark le hace una visita inesperada a Jessica Fletcher Fletcher vengo a matar o a que me maten hombre pues esto es avisante porque yo ya estaba acostada fuera gatos pero bueno a ver que podemos hacer hostia me han hecho una pérdida que ha habido un asesinato a mi me han mandado un SMS, cuerpo muerto ¿dónde está? hostia pues está ahí dentro, debajo de la sabanica es una sabana bajera, la hemos puesto en el muertecico y está ahí, frío bueno entonces ¿qué hacemos? ¿lo investigamos? a mi me da pereza, ¿quieres un cigal murciano? yo todo lo que sea gratis sabes, hostia pijo huevo por cierto me he comprado unas kickers que no son kickers de verdad, me costa 15 euros las hace en Elche ¿qué te parece? ¿eh? ¿a que soy más listo que el hambre? pues que me va a parecer que eres un rata cuerpo desaparecido a ver, organizarse que nos vamos a llamar entre nosotros ¿qué ha pasado con el cuerpo? ¿quién ha muerto en realidad? yo nunca llegué a ver el cuerpo yo me fié del murciano todos hablamos igual en esta oficina somos gilipollas pero entonces ¿qué ha pasado? ¿murió el hombre misterioso? ¿o murió Jessica Fletcher? ¿o me estoy haciendo batiburrillo? esto es el batiburrillo cállate que tus pensamientos me aturden ¿es que puedes oír lo que pienso? ¿o qué cojones? cállate gilipollas que me pones la cabeza loca ¿qué pasa contigo Jessica Fletcher? acláramelo todo pues mira, voy a ir al grano yo era la que mataba en la serie por eso por donde iba había un muerto ¡y nunca has querido una novela! ¡ay! ¿ahora que me iba a hacer el plan de autónomo? ¡ay! plan de autónomo ¡qué buena idea! empiezo... no, espérate ahora ¡Suscríbete al canal!